¿Sabes que hay un truco para obtener hábitos legendarios y que no mucha gente sabe? Un truco que te va a cambiar la vida, que a partir de ahora vas a ser una persona mucho más productiva, que vas a quitar los malos hábitos y vas a tener todo buenos hábitos. Y solamente con este truco. Bueno, de hecho son dos, pero van bastante relacionados entre sí. Quieres o no, toda la gente tiene una rutina que sigue en su día a día. Aunque no tengas rutina, aunque pienses que no tengas una rutina, sí que la tienes. Y aunque pienses que esta rutina no trae muchos hábitos, en verdad sí que trae y bastantes. La cosa está en que hacemos muchos hábitos. Muchos hábitos pequeños que ni recordamos, ni sabemos, ni somos conscientes de que hacemos esos hábitos. Porque son hábitos tan cotidianos y los tenemos tan agarrados a nuestra vida, que ya no nos damos ni cuenta de que hacemos esos hábitos. Seguramente cuando te levantas, miras el móvil, te lavas los dientes, te vas a duchar, te pones a almorzar, te tomas tu taza de café, lees, vas a trabajar... Y todo esto que te estoy contando son hábitos. Aunque sean hábitos pequeños, a lo largo de tu día los vas haciendo y los haces cada día repetidamente. Y te voy a decir una cosa, la solución está en los pequeños hábitos. Y déjame explicarte. Muchos de estos pequeños hábitos que hacemos y no nos damos ni cuenta son negativos. A la larga son negativos y nos sacan muchas horas de nuestra vida. Como por ejemplo mirar el móvil, mirar YouTube, mirar la tele, mirar series, mirar programas de televisión o varios hobbies que tenemos que a la larga no nos benefician. Lo que hice yo es apuntarme en una lista todos los hábitos que hago, aunque sean los más pequeños. Aunque sea tomar una taza de café diaria, también la apunté. La apunté aquí, como veréis, en un blog de notas. Ahí apunté toda una lista de hábitos, hábitos pequeños y hábitos normales, que hacía a menudo, que hacía repetidamente casi cada día. Y al lado de esa lista ponía un más si era un hábito positivo, un menos si era un hábito negativo o un igual si era un hábito que no era ni positivo ni negativo. Enmarqué todos los hábitos negativos y ahora cuando hago esta rutina me doy cuenta cuando estoy haciendo un hábito negativo. Y déjame explicarme porque lo que hago es cuando estoy haciendo un hábito, sea cualquiera, ahora me he puesto a grabar y he dicho voy a grabar. Cuando decimos las cosas en voz alta, siempre acabamos pensando en eso que estamos haciendo. Y aunque sea una tontería, muchas veces no nos damos cuenta. Por eso digo que si decimos las cosas en voz alta, al final nos vamos a dar cuenta de los hábitos pequeños que hacemos y que no nos damos ni cuenta. Y después los podremos apuntar en esta lista y podremos tenerlos en cuenta de si son positivos, si son negativos o si nos da igual. Y lo que hago con estos hábitos negativos es reemplazarlos muchas veces. No digo que no se pueden hacer, pero muchas veces nos perjudican a lo largo del tiempo. Y lo que hago con estos hábitos negativos es reemplazarlos por otros nuevos. ¿Y cómo los aplico a mi vida? ¿Cómo lo estoy haciendo ahora mismo? Porque hace muy poco estoy comenzando, pero realmente los estoy aplicando poco a poco. Lo que he hecho es, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. De hecho, esto viene de aquí, de ese libro. Pero lo que hago ahora mismo y que me está funcionando de verdad, es decir, lo que voy a hacer una hora y a un lugar. Es decir, marco una hora y un lugar para ese hábito nuevo que voy a hacer ahora repetidamente. A lo que iba es que ahora me he empezado a leer ese libro. Y lo que estoy haciendo es, a partir de las 12 de la mañana, leo sea ese libro o sea cualquier otro. Pero voy a leer a esa hora, a las 12, y voy a leerlo al comedor. Lo que hago es poner el hábito, el hábito que vas a hacer. Si vas a jugar al pádel, pues voy a jugar al pádel. ¿A qué hora? Voy a jugar al pádel a las 3. ¿Y dónde? Voy a jugar al pádel a las 3 en esa pista. Lo que hacemos con esto es fijar un horario a ese hábito en concreto. Y yo sé, a partir de ahora, que voy a leer a partir de ahora, en adelante, a las 12, ese libro. Ese libro o cualquier otro, pero voy a leer a esa hora y en el comedor. Espero que hayas entendido cómo aplico estos hábitos a mi vida y cómo lo estoy haciendo. Ahora mismo, cuando tienes tú esta lista, lo puedes hacer con cada hábito que ves. Y lo puedes fijar a una hora en concreto y verás que te va a funcionar de verdad. Porque a mí me está funcionando y estoy quedando impactado con ese libro. Lo tendréis en la descripción por si queréis ir a comprarlo. Se llama Hábitos Atómicos y me está ayudando una barbaridad. Y mira que solo me he leído 100 páginas. O sea, imagínate, imagínate el nivel. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya ayudado este vídeo. Espero que por fin puedas aplicar estos hábitos a tu vida. Estos nuevos hábitos que te dicen y que quieres aplicar a tu vida. A mí me está funcionando de verdad. Y espero que a ti te vaya a funcionar. Espero que tú también hagas esta lista de todos los hábitos. Te puedo dejar un ejemplo en la descripción. Y al lado ponerle ese más, menos o igual. Si es positivo o negativo o igual. Y después hagas eso de fijar una hora para cada hábito. Dime en los comentarios si tú también estás haciendo esta lista de hábitos. Y cómo crees que te va a ir. Y vuelve en unos días o unas semanas a ver si de verdad te ha funcionado este vídeo. Y estás aplicando estos hábitos a tu vida. Espero haberte ayudado. Dale un like si te ayuda de verdad. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente fucking vídeo.